El momento a tu país A ver, a ver, a ver 11, 12, la 13, la 13 Juan Luis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Diego López. Diego López. Se recrudecen un poquito más los mismos. Diego López, que tiene que jugar con una presencia, una tensión llamada por su propia agencia. Gracias. Dificilísimo. No hay otra información muy difícil. Lo bien que está en el acorde de la regla para los agentes y está desde aquí. Vamos a ver la protección de la salida del balón. Si mucha confianza a tu propio proteín, lo dirás. Si le vas a seguir, no te vas a querer. Porque lo saben que cada vez que ha dado algo mal, ha dado algo que no te va a quedar con el periódico. Ya, si lo haces encima dentro de tu proteínas también, no te va a quedar con el periódico. Estarás bien. ¿Entonces yo, mirada con el periódico? Luego que sí. Luego que no te va a trabajar porque llega el rayo con cierto peligro. Y el viento ha cerrado desde el principio Ramos. Luego que no te va a quedar para Iquierra Menti. Finalmente sí para el guipo 4. Se la espera por una derecha. Pero el pase no fue nada correcto, nada preciso de Iquierra. Y sobre eso espero evidentemente llegar a ver que ya había metido la punta y hasta la sexta velocidad. Pero sea atrás para atrás, Sorras le apoya a Saúl. Un toque de primera a Saúl. Le permite todo a Alberto Bueno. Un pasito más para Larry Day. Desde ahí, jugaba a fortuna el argentino. Retire y coerce a Bueno. Bueno para Trashorras. Se durmió Trashorras. Sale Di María. Este no se duerme. Tiene insomnio. Alón con Gareth Bale. Gareth Bale puede marcar el 2-0. Se trastabilló al final. Se trastabilló. Se trastabilló según el lucho femenino. Y no contesta Gareth Bale. Se trastabilló y armario de la paz. Se trastabilló. Se trastabilló a Don Cristiano. Cuando perda a él. Después de la espectacular carrera. Sale esto de imágenes. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No sé si la quiere picar o no. O si le cruzan dos ideas a la vez. De cualquier manera. Es la quinta ocasión que voy a pedir una vez. Está primera parte de ahí. Es una primera parte de ahí. Es una vez que no hay. Empecéis a cuidar para la cara de su cuenta. Esa. Esa velocidad que me está desgastando. Está en la cabeza. Está bien. Por esa ocasión. Absolutamente clara. Que desperdició Gareth Bale. Que no se dan los bolsitos ahí en la rodilla. Sí, sí. Se hace la noche. Se hace la noche. Por haber. Pero no. No. Ya jugan la cara. No la cara. Me imagino que esas ocasiones aprovechadas a Pablo, a Pablo, a Cheleti y a Pablo, 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 a Pablo. No creo. 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 Se apoya en Alberto Bueno, tiene más seleccionada para Falke. Mientras de bordar, Diego Falke a Rani Carvajal, saque de banda. Ahora, también. Se veía la ventana. A ver, el parque de 90 me dice así, en el parque de 10. Se ve con las honras. 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 A ver, José Carlos. Ha sido justo el Vujo Pérez Coventrao. Y ahí arranca Cristiano Robaldo. Me acompaña Cáñez Benzema. Llega también Di María. Eléctrico Di María deja atrás a Cristiano y a Ramendi. Ya no hay factor, sorpresa. Se ve que lo pegue. Está bajando rápido el cañón. Ya tenía una transición, la medicina, muy buena. Se ha quedado para mí muy bien. Bale. Combinado con Alonso, está atrás ahí a Ramendi. Los que hay a Ramendi, Ángel y María. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.